bienvenidos buenos días rubén permítame brindarles un saludo muy cordial a la ciudadanía que nos escuche y nos mira y de manera especial a nuestros dirigentes barriales que ellos acostumbran realmente a levantarse pronto para hacer sus tareas en el barrio luego ir a sus trabajos realmente a ver efectivamente nosotros desde que iniciamos nuestra labor en esta nueva administración al frente de la federación de barrios de cuenca una de nuestras preocupaciones y uno de nuestros temas que nos ocupa realmente en este momento es la inseguridad que estamos viviendo nosotros hemos mantenido no solamente reuniones sino si no hemos lanzado propuestas hemos hecho conversatorios no únicamente con nuestros dirigentes barriales sino que nosotros llevamos la voz llevamos los planteamientos hacia las autoridades de turno es así que hemos mantenido una estrecha relación con los dos últimos gobernadores diría yo de la provincia de la soy igual con los últimos comandantes de la policía hemos estado en los barrios en los sectores hemos estado conversando qué se puede hacer porque la delincuencia realmente no da tregua la delincuencia avanza a pasos agigantados y eso debemos nosotros ser conscientes no solamente atacar cuando hay un asalto cuando hay un crimen lamentablemente que ahora se da sino lo que les he dicho a las autoridades lo que nosotros más debemos trabajar es en el tema de prevención vea nosotros vemos con buenos ojos que por poner un ejemplo a la ciudad de guayaquil hay una unidad allá de más bien quiero decir una unión entre las autoridades entre la ciudadanía entre los uniformados y van a ir un gran número de policías allá qué bueno qué interesante sin embargo si nos preocupa no vaya a ser que allá hay bastante control y esos delincuentes los seguro es que no van a parar no van a a darse vacaciones y cabe el término sino ellos migrarán a otros sectores y no vaya a ser la ciudad de cuenca realmente entonces en ese sentido nos preocupa y en nosotros la última el último fin de semana el último sábado le pedimos una reunión urgente al señor gobernador de la provincia quien gentilmente dejando de lado otros temas que tenía se reunió con miembros de la federación de barrios de cuenca y le planteamos algunos temas estimado rubén y ya en el transcurso de la entrevista para ir comentando algunos temas que le planteamos y que vamos a hacer el seguimiento vamos a estar en contacto para las cosas que las cosas se vayan dando lo primero yo debo sirven esto de la seguridad algunos tienen esa ese error esa equivocación de decir la seguridad pertenece a la policía nacional si bien es cierto es una parte real pero no solo es a la policía nacional la seguridad es absolutamente incumbencia de todos las y los ciudadanos en ese sentido yo más bien permítame hacer un llamado a la unidad de la ciudadanía de las autoridades de los grupos uniformados llámese policía llámese ejército nacional para unos esfuerzos como cuenca se ha destacado siendo siendo solidarios siendo unidos entonces necesitamos las voces incluir inclusive de las de las autoridades electas que digan a ver aquí está cuenca aquí está la soy hagamos algo entre todos no no más bien criticarnos entre nosotros que esto es mío esto no es mío sino más bien unirnos para salvaguardar los intereses de nuestra ciudad y de nuestra provincia estimado rubén completamente de acuerdo la unidad hace la fuerza dice y esto no solamente va de un solo lado esto va de corresponsabilidad de toda la sociedad cuenca la pregunta es qué estrategias a seguir víctor que se discusión qué estrategias habría que emplear en el tema seguridad a ver nosotros inclusive pasamos un le entregamos al gobernador de la provincia un oficio en el cual pedimos algunos temas entre los que más destacables uno rubén usted recordará youtube he tenido la suerte de la situación de estar en otros periodos frente a la federación de barrios y cuando en alguna reunión del consejo de seguridad nosotros decimos como se dice en largo popular todos los cuencanos y las instituciones obviamente hicimos vaca para adquirir un helicóptero para la policía nacional que ese helicóptero sea a nivel regional pero vino algún coronel alguna autoridad de alto rango entiendo dijo hoy necesito tenemos algún problema con otro con otra aeronave en alguna ciudad no recuerdo fue quinto guayaquil así que voy a llevar en calidad de préstamo 15 días han pasado ya 15 años y no vuelve ese helicóptero entonces hagamos ese seguimiento hagamos esa devolución que es sacrificio de nosotros los cuencanos y entre esos dineros que recuerdo está la la contribución para el de la tasa de seguridad de los cuencanos somos buenos pagadores en estos temas y ahora nomás se veía en los primeros días de enero la gente haciendo cola en el parque calderón para pagar los impuestos para pagar las tasas contribuciones entonces eso debe ser retribuido en algo otro de los temas que nosotros solicitamos es de que el ejército que ha demostrado su profesionalismo su conocimiento en fin ahora denos una mano pues si cabe el término vea el ellos si bien es cierto no directamente tienen que ver con la seguridad por cuanto según la constitución de la república esto es tema de la policía pero pueden apoyar pueden salir conjuntamente con la policía y por otro lado tienen ellos la obligación de controlar las armas de los peores asaltos los peores crímenes se dan con arma blanca con 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 implementos de de todo calibre entonces el los militares bien pueden salir a controlar estos temas eso es uno de los segundo de los que pedimos nosotros en el día sábado en la reunión otro tema que solicitamos es de que se reactiven las brigadas barriales que existe aún en en los barrios de cuenca realmente reitero al tema que decían antes no solamente es cuestión de la policía ni de la guardia ciudadana ni de la prefectura en de la alcaldía esto es tema de todos y la ciudadanía y hoy he recibido muchos muchos llamados de algunos dirigentes barriales en el sentido de que solicitan ellos de reactivar las brigadas barriales para que esté allí la ciudadanía para que estén los dirigentes y por supuesto avalados y y respaldados por quien tiene esa obligación de de mantener la seguridad que es la policía nacional usted mencionaba el tema de la reactivación de las brigadas barriales haciendo un poco de historia como lo dice usted ya tiene una larga data en la federación de barrios de haber estado al frente de la misma había antes incluso salían uniformados uniformados con dotación salían a hacer estos controles en la noche usted cree que esto se puede volver a activar de nuevo como lo existía hace muchos años atrás reitero a mí me han llamado algunos dirigentes barriales y nosotros creamos a nivel de una de un foro en nuestro chat de la federación de varios que tenemos y ahí salían realmente gratos recuerdos por ejemplo citar al barrio las malvinas por ejemplo al barrio los cipreses al barrio loma de cuica ellos nos pasaban fotos a nuestro chat y se veía que en algún lugar de estos si mal no recuerdo en loma de cuica alguna vez se reunían 80 brigadistas rubén 80 brigadistas barriales usted y la ciudadanía entenderá que viendo así no sea los 80 pero viendo 50 brigadistas que están rondando el barrio al frente del patrullero con los chalecos de identificación con con los pitos con unos pequeños palos la manera de toletes para un poco decir que sienten armados entonces viendo eso yo pienso que el delincuente va a pensar dos veces para entrar a tal o cual barrio pero ahora yo sería de la idea de que más bien se le dé un plus a estas a estas brigadas barriales que se yo no sé para algunos gastos administrativos vehículos que se yo pero hay que hay que realmente replantear el tema de la seguridad entonces el día sábado que nos conversábamos con el gobernador él decía que coincidentemente el coronel de la policía el nuevo que está aquí tiene una larga experiencia en esto de las brigadas barriales esperemos reunirnos en en esto la próxima semana con él para ver cómo reactivas pero yo insisto a nombre de mis compañeros dirigentes barriales de que es realmente imprescindible la presencia de 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 los de las brigadas barriales además que existe parece que no están muy reconocidas por los entes respectivos pero existe hay la compañera sandra ascaribay que es la presidenta a nivel provincial de las brigadas barriales yo he conversado ahí es no más con ella ella me dice que están listos y en algunos casos están activados pero necesitan coordinar un poco mejor y por supuesto necesitan implementos como le comentaba en antes necesitan chalecos algunos temas de identificación para poder ya reiniciar porque ellos ya tienen esa esa gran experiencia de haber servido a cada uno de los barrios la otra parte víctor el tema de las alarmas comunitarias le voy a reproducir un audio de una entrevista que la hicimos al alcalde de la ciudad de cuenca el pasado día lunes y se refirió en estos términos a la implementación de alarmas comunitarias en la ciudad alarmas comunitarias esto es fundamental rubén nosotros hemos venido creciendo a lo largo de estos años y esperamos terminar este año 2022 con al menos el 90 por ciento de los barrios de cuenca con sistemas de alarmas comunitarias a la fecha se tienen 179 sistemas están adquiridos ya 120 más y 80 están en proceso es decir llegaremos al menos a 379 barrios superando ese 90 por ciento pero yo realmente de una manera conservadora hablo del 90 por ciento de barrios que al menos terminaremos este año es una cifra sumamente importante importante perdón histórica de cómo nosotros estamos presentes en los barrios de esto concretarse y hacerse una realidad realmente estaríamos hablando de que estaríamos bien implementados en la ciudad de cuenca partiendo de lo que dice ya el alcalde que tiene 179 barrios ya incorporados con las alarmas comunitarias esto contrasta con la información que tiene la federación de barrios a ver si es que esa es la proyección de llegar entiendo que a diciembre del 2022 a 90 por ciento de los barrios es interesante la la propuesta porque es todavía una propuesta que se concretaría al fin de año sin embargo yo he escuchado de algunos dirigentes más bien en la petición de que ya ellos han hecho la capacitación que es un requisito que me parece correcto la capacitación para utilizar las alarmas comunitarias para salir en defensa en fin pero que están esperando cuatro o seis meses y que no son instaladas todavía las alarmas entonces más bien es algunos datos que si quisiera que conozca el señor alcalde de que no todo es real como quisiéramos pero nosotros tenemos un consejo de seguridad ciudadana que si bien es cierto no es pues el ente que directamente responsable pero si es de alguna manera corresponsable por dos temas uno porque es la guardia del municipal hablemos que debe estar en las calles que debe controlar también por ejemplo el tema de de las ventas ambulantes donde que son unos focos también de delincuencia entonces y por otro lado nosotros como cuencanos lo que decían antes nosotros pagamos una tasa de seguridad y lo que necesitamos y yo me he reunido permítame rubén comentarle me he reunido con él gentilmente con el director de la guardia ciudadana con quienes hemos conversado pero no se ha concretado con los apoyos por cuanto parece que hay un persona decirle parece que hay un o había un divorcio entre la guardia ciudadana y el poder central cosa que no puede ser yo he hablado con la policía los jefes de la policía me han dicho vea antes si nos apoyaban pero ahora han dejado de apoyar no sé qué está sucediendo algún día logré reunirles a los docentes y se concretó estoy hablando hace unos tres meses aproximadamente se concretó un apoyo que el el director del consejo de seguridad decía que va a dar a la a la policía nacional consistente en en vehículos en motos y en algunos implementos de computación o sorpresa el día jueves hablé con el comandante de la policía y me dijo que no se había cristalizado todavía está este apoyo realmente eso es imprescindible la los delincuentes no pueden esperar hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo entonces un llamado a la guardia ciudadana un llamado al consejo de seguridad para que nos apoye a la policía en ese sentido y vayamos avanzando reitero un llamado más al alcalde a la prefecta al gobernador a los jefes de la policía y obviamente a la ciudadanía hacer causa común para poder enfrentar este mal social que cada vez avanza en nuestra ciudad de cuenca vamos algunas entrevistas hablando con con usted víctor sobre el tema de los avances en la seguridad si hacemos un poco de historia de septiembre a la fecha si ha avanzado algo en el tema de la seguridad víctor si realmente algo se ha avanzado nosotros inclusive hemos como federación de barrios con la conversación de la soy hemos implementado un plan piloto de unas cámaras también en en el en la parroquia el vecino en el barrio el blanco con temas que realmente han dado resultado según los mismos informantes allí se han colocado en todo el sector las cámaras y lo importante de aquí es también que que la ciudadanía a través de de una aplicación puede vigilar desde sus celulares lo que sucede en el contorno el día sábado concretamos con el gobernador de seguir avanzando en algunos sectores obviamente donde que no existe cámaras entonces estamos avanzando y lo que es más importante rubén el día sábado de la reunión que mantuvimos hubo gente de con todos los criterios la diversidad que que tienen los dirigentes mariales y el gobernador supo con toda educación con todo respeto a escuchar palabras que que la gente dice la gente fue bastante dura en el sentido de que a veces no se ha avanzado mayormente por eso se tomó algunas resoluciones estimado rubén entre otras es de que hagamos reuniones periódicas y fue así que el día es el sábado se decidió que el día sábado 5 de febrero se va a dar ya la segunda reunión y esto va a ser a nivel de parroquias urbanas de cuenca esta vez fue en la parroquia totoracocha el 5 de febrero se hará en la parroquia san sebastián entonces y allí se va a dar algunos resultados de la reunión porque nosotros pedíamos y es obvio que solicitamos de que no sea una reunión más pues sino que sea ya con con plan de seguimiento y con un plan de resultados sobre todo así que esperemos las buenas noticias que nos traiga la gobernación de la soa igual a desde el comando de policía en qué se está avanzando y qué más se está planificando obviamente ellos tienen un tanto de reserva en las estrategias pero nosotros conoceremos que hemos avanzado y sobre todo un tema latente que es con el nuevo comandante de la policía en el sentido de reactivar las brigadas barriales en la ciudad de cuenca perfecto nos ha quedado claro que no sea desgastante el tema de mucha reunión y poca productividad sino más bien más productividad y menos reuniones víctor muchas gracias por haber estado en la doble de buenos días a usted gracias al presidente de la federación de barrios de la ciudad de cuenca víctor quito muy interesante lo que acaba de decir son temas que se vienen